Música No me digas que piensas en mi Porque yo no te creo Es muy fácil tener que mentir Porque yo no te veo Mis amigos me dicen que te besen la trucha mamita Y me mientes y fijas que yo a ti te vuelvo loca No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Deja ya de fingir No me mientas No hagas que la gente se burle de mi Felina vida para todo No me mientas No me mientas No hagas que la gente se burle de mi Para la gente de Arguello de Córdoba también Para toda la gente que está en la tribuna Eva Eva Bravo Porque estoy enamorado Por mi amor No me mientas No me mientas No me digas que piensas en mi Porque yo no te creo Porque yo no te veo Mis amigos me dicen que te besen la boca Y me mientas Y me mientes y fijas que yo a ti te vuelvo loca No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Deja ya de fingir No me mientas No hagas que la gente se burle de mi No me mientas No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Deja ya de fingir No me mientas No hagas que la gente se burle de mi No me mientas No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Deja ya de fingir No me mientas No hagas que la gente se burle de mi No me mientas Basta ya de mentir No me mientas Deja ya de fingir No me mientas No hagas que la gente se burle de mi Vamos la gente de River Palma Arriba la palmita Los cintas de mi boca Vamos Este tema Está dedicado para todos los hombres Que somos muy castigados por las malditas mujeres A donde están los hombres solteros silbando Los hombres hinchas de boca Pago Pago Ae Ahí va el adicto critica Cuando me ven por la calle Aturdido de mi amor Aturdido de alcohol Aturdido de alcohol De bronca De dolor Ay Ahí va el adicto critica Sin saber que soy así Por ti Por ti Por ti, por la mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando lo besas Lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Este mujer es mi amor, solo consigo abrazarme al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti, soy un adicto a ti Eres la dosis de amor que llega a mi corazón y que me ayuda a vivir Un adicto, soy un adicto a ti, soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar, yo prefiero morir Para todos los chicos de la calle también que estás presente Vamos, para la gente de la tribuna también Un adicto critican, mientras yo me estoy muriendo En la mesa de un bar, solo con tus recuerdos Ahí va el adicto, critican, sin saber que soy así Por ti cruel mujer, traicionaste mi amor Es que me quiero morir, cuando te veo con él Cuando lo besas te abrazar, como lo hacías hombre Y aunque yo quiero olvidar, entre mujeres llego Solo consigo abrazarme al recuerdo de tu amor Un adicto, soy un adicto a ti Eres la dosis de amor que llega a mi corazón y que me ayuda a vivir Un adicto, soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Y ahora que ya no estás, que ya no te puedo amar, yo prefiero morir Para toda la gente de Chamica de Arrioca Vamos, de frente, de gente de Camarga, Córdoba Soy un adicto a ti 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 La gente de La Rioja, nos vamos La gente de La Rioja, vamos, vamos, vamos Bueno Yo la llevaré Vamos Hoy no te puedo tocar Quizás en tu cuarto estarás Pensando en tu amor Pero qué tonto soy No estar con vos Mi amor Mi amor Hoy ya no escucho tu voz Y hay silencio muy tanto Quiero reaccionar Acariciarte y no estar Vieja Quisiera Gritar que a mis brazos Vuelvas pronto Vamos Extrañándote Extrañándote Mirando tus frases de amor Recorriendo mi vista el mensaje Que dice te amo Y al final siete letras tu nombre Un beso y adiós Extrañándote De una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma de té Tengo a la que no Y entre cuatro paredes del techo Me sigo a llamar Gracias a toda la gente de la rioja La gente de la rioja Hoy yo no te puedo tocar porque marita Quizás en tu cuarto estará Mi amor Pensando en tu amor Pensando en tu amor Pero que tonto soy No estar como es mi amor Mi amor Hoy ya no escucho tu voz Y ahí te lanzo en mi mente Quiero reaccionar Quiero reaccionar Acariciarte y no estás Quisiera Gritar que a mis brazos Vuelvas pronto Llega Extrañándote Extrañándote Mirando tus frases de amar Recorriendo mi vista el mensaje Que me sentía Y al final siete letras tu nombre Un beso y adiós Extrañándote Y una foto en mi mesa de luz Solo tengo el aroma de té Que no es nada que no Y entre cuatro paredes del techo Te sigo a llamar Un, dos, tres ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Me deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde presión En frente a la adversidad Una falta y ganarse A cada paso la vida Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar De a poco que debutó De a poco que debutó Parado, parado La doce fue quien gorió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Parado, parado Llena de gol y gambeta Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Sentó alegría en el pueblo Parado, parado Parado, parado Parado, parado Parado, parado Y o'an de viola Y o'an de viola Y o'an de viola En hombros Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder enfrento Curiosa debilidad ¿Por qué no cantan los riojanos a ver? Para el Diego que jugaba en Boca A su familia a llorar ¿Y a poco quedé el mundo? Parado, parado La roce fue que engordó Parado, parado Su sueño tiene una estrella Llena de gol y gameta Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Dentro de la alegría del pueblo Regó de gloria este suelo ¡Olé! ¡Diego! Y todo el pueblo cantó Parado, parado Daro se fue que engordó Parado, parado Su sueño tiene una estrella Parado, parado Llena de gol y gameta Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Centro de la alegría del pueblo Centro de gloria este suelo Regó de gloria este suelo Regó de gloria este suelo Parado, parado Parado, parado Centro de gloria este suelo Y todo el pueblo cantó Me dice que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Me dice lo que me ha ocurrido, que no me guarde tanto Me dice que la culpa no tengo, de algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado buena en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¡Vamos los cintas de boca! ¡Palma, palma! ¡Palma, palma a la gente de La Rioja! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Me dice que soy aburrido, que estoy encerrado en mi dolor Me dice lo que me ha ocurrido, que no me guarde tanto Me dice que la culpa no tengo, de algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Vamos, gracias a toda la gente Ahora sortemos la camioneta Vamos, en un ratito Vieja, baja el aguante ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida el aguante ahí va ¿Cómo olvidarla? Vieja, ¿cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Se ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no la olvido, no No, no, no la olvido, no Vieja, la llevamos, va Ahí No, no, no la olvido, no No, no la olvido, no No, 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 no Sortemos la camioneta Donde un ratito No, 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 no No, no, no la olvido, no No, no, no la olvido, no No, 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 no No, no, no Vamos No, 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 no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor No, 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 no lo olvido, no No, no, no lo olvido, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto es un amor, un amor que sonarse con vida mamita Porque de que dato estás amor Fiesta, 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 fiesta Se acomoda su follera gris Y en su mejilla una lágrima a caer Ella me abraza tan fuerte que sabe Que se hace tarde y me tengo que ir A mí que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Solo el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor objetivo Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Y en su cuerpo mil estrellas estalla Conocemos el amor en mi cama Y sueña Porque sabe que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le sacude hasta el alma No son las doce Y no tengo que ir Y va llegando la parte final Y al beca rosa y el principio azul Se queda sola con su soledad Sabe que en casa espera mi otro amor Que nuestro amor es secreto y prohibido Que en el momento de gozo y placer Que nuestro amor es amor objetivo Y sueña Y sueña Por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estalla Cuando hacemos mucho el amor Cuando hacemos mucho el amor Cuando hacemos mucho el amor En mi cama Y sueña Porque saben que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Le sacude hasta el alma Gracias a la gente de la Rioja Vamos Salud vieja y vamos La gente de Herbota La gente de Rive Andino 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 Y sueña Y sueña Que por las noches me besa y me abraza Mientras su cuerpo mil estrellas estalla Cuando hacemos el amor En mi cama Y sueña Y sueña Que saben que mi cama está ocupada Siempre soñando y abrazando a su almohada Porque el dolor Un, dos, tres, cuatro Primavera llegó Con rayos de sol Y el canto de los pájaros No despertó Oh, 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 oh Y su risa fue gorrón Por la habitación Oh, oh, oh Y una ventana está abierta Por fin la movió Oh, 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 oh Y yo, por Dios, aún Y la verdad es que mi cama está ocupada Y yo, por Dios, aún 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 Otra vez Y yo, por Dios, aún Y yo, por Dios, aún Y yo, por Dios, aún Y yo, por Dios Y yo, por Dios, aún Y yo, por Dios, aún Y yo, por Dios, aún Una mañana, un nuevo sol, una aventura, con el calor, de nuestro amor. ¡Eh! ¡Vamos!